Ven, ven, ven Y ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ay, ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 apodérate de mí Y ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y eso es así Apodérate de mi Espíritu Santo Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Y libertad 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 Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón ¿Cuántos creen que Cristo rompe las cadenas? Y dice ¡Vamos! ¡Sinos! Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste desde el infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Y tú le digas A esa montaña Muévete Muévete Y tú le digas A esa montaña Muévete 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 Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Y se moverá Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Pero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, 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 your, Nuevo investigación Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 si quieren reducir tus pasos Ayúdame, que para que te deste nãohonest бук anyuntas Ayúdame, 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 ayúdame Gracias por ver el video Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Yo quiero seguir tus pasos Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte En el oro cenagón Y ahora vivo para ti Lo que tú hiciste conmigo Lo que tú hiciste conmigo Y porque tú no hay otra Lo que tú hiciste conmigo O lo que tú hiciste conmigo Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso y ahora vivo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de la muerte en el lodo cenagoso y ahora vivo para ti Fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Él Los hombres Soy feliz, Cristo me salvó Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria de Dios, ya Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria de Dios, ya 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 Cristo me salvó, oh gloria Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó, soy feliz Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma, llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Y de renditos Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma, llega la alegría para ti y para mí ¡Gracias! Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Gózate mi hermano, porque somos el sendero de luz Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles subían Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Gózate mi hermano, porque somos el sendero de luz Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Era una escalera la que Jaco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Pero era la gloria de Dios la que Jaco veía Todos los días hasta el fin del mundo Pues por eso hermano, que sabemos y creemos Que Jesús vive, vive, aleluya Alábale conmigo en esta hora Bendicele conmigo en esta hora Gracias Señor, te alabamos, te adoramos Estamos en campaña Viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos Que Jesús sanó Estamos en campaña Viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos Que Jesús sanó Que Jesús sanó Los corvos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús pesanó Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a darle la gloria Señor! ¡Aleluya! 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 Y todos le daban ¡Aleluya! 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 Y deja que mi alma te lave, y deja que mi boca te cante, y deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, que mi madre y mi padre me dejaré, que mi madre y mi padre me dejaré Y eso todo me recuerda, y me recogerá, y me recogerá Y eso todo me recuerda, y me recogerá, y me recogerá Y eso todo me recuerda Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Y si tú le aceptas, él en ti morará Y si tú le aceptas, él en ti morará Y si tú no nací, de dentro de mi madre Y si tú y yo, volveré allá Y si tú no nací, de dentro de mi madre Y si tú y yo, volveré allá Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Y dame el agua que fluye Para la vida eterna Y dame el agua que fluye Para la vida eterna Y dame el agua que le diste A la mujer samaritana Y dame el agua que le diste A la mujer samaritana ¿Para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya Hay mujer samaritana ¿Para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya Hay mujer samaritana ¿Para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya Y qué bonito se siente Cuando se siente bonito ¿Qué es lo que es? Un gozo y alegría Para ti señor Jesús De varones del alto Dios Y si te alabas Y si te alabas Que bueno es alabarte Que va a encantar Salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Que va a encantar Salmos a tu nombre Anuncia por la mañana Su misericordia Y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana Su misericordia Y su fidelidad de noche ¿Y quién es el que vive? Jesús Cristo es el que vive ¿Y quién es el que salva? Jesús Cristo es el que salva ¿Y quién es el que bautiza? Jesús Cristo es el que bautiza ¿Y quién es el que viene? Jesús Cristo es el que viene Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Andación de Costa Mesa, California, Hermano Luis de la Vida. Que bueno salabar al Señor, compañeros y danza, que bueno salabar de Jehová, compañeros y danza. A usted por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. A usted por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Y así, así, así se la va Dios, así, así, así se la va Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se la va Dios Y aquel que caminó sobre las aguas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, vean poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, vean poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Oh sana al Rey Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey David, David sabe la presencia del Señor Pueblo se regocijaba David, David danzaba en la presencia del Señor Pueblo se regocijaba Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león Pueblo se regocijaba Pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león Pueblo se regocijaba Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová Conforme al corazón de Jehová Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová No, no puedo parar de alabarte 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 No puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte Cristo ¡Suscríbete! Para machacar en la cabeza el diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza el diablo Se necesita el poder de Dios Machácala pa' allá, machácala pa' acá Machácala pa' acá, machácala pa' acá Machácala pa' allá, machácala pa' acá La sangre de Cristo tiene poder 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Aleluya, gózate en la presencia del Señor y alábame a su nombre. Oh, 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 oh Oh, 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 oh De felicidad, mi corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, te adoro el universo, canta y danza, requiere en el ronco. De felicidad, mi corazón nos llena, grande es el Señor. Hosanna al Altísimo, Hosanna al Altísimo, Hosanna al Altísimo. Grande es el Señor, cantaré a Jehová por siempre, en su fiesta es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, en su fiesta es todo poder. Echó a la mar, quien lo perseguía en este caballo, echó a la mar. Echó a la mar, quien lo perseguía en este caballo, echó a la mar. Echó a la mar, los carros del faraón. La, 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 la... Cantaré a Jehová por siempre, en su fiesta es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, en su fiesta es todo poder. Mi Padre Dios, mi Padre Dios, y yo le alabo, mi Padre Dios, y le alabaré. Mi Padre Dios, y yo le alabo, mi Padre Dios, y le alabaré. Echó a la mar, los carros del faraón. 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 El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón, como el que va con la plauta al monte de Jehová Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel, y de los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará, y la lengua de los judos hablará Porque es el poderoso de Israel Audio Jungle 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 Gracias por ver el video 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 Ayúdame 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte En el oro cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Aleluya, Cristo me salvó Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en él No hay otro nombre, daño a los hombres Solamente escribirlo, solamente en él Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Música Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz. Música 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 Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. Y cuando pasa todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría, llega la alegría para ti y para mí. Música Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza, llega la alegría. Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza para ti y para mí. Música 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 Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí. Música Y cuando pasa todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Música 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 Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía. Música Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Música Gózate mi hermano, porque somos, sendero de Dios. Música Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía. Música Música Pero era una escalera la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Música 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 Y si tú le aceptas, él en ti morará Y si tú le aceptas, él en ti morará De su don así, de dentro de mi madre Y yo, yo, volvé allá De su don así, de dentro de mi madre Y yo, yo, volvé allá Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré Con todo esto te adoraré Y dame el agua que fluye Para la vida eterna Y dame el agua que fluye Para la vida eterna El agua que le diste Al amo que es la maritana Al amo que es la maritana Al amo que es la maritana ¿Para dónde vas? A decirle a la gente que vino ya Al amo que es la maritana Un gozo y alegría para ti señor Jesús De varones del alto dios Y si me alabas, me gozas Que bueno es alabarte que hoy va a encantar Salmos a tu nombre Que bueno es alabarte que hoy va a encantar Salmos a tu nombre Anuncia por la mañana su misericordia Y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana su misericordia Y su fidelidad de noche Y quien es el que vive Y quien es el que salva Y quien es el que bautiza Y quien es el que viene Y a tu nombre es gloria Y a tu nombre es gloria Y a tu nombre es gloria Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y un saludo Para la iglesia Nueva visión De Costa Mesa California Hermano Luis Dios le bendiga Que hoy va a encantar Que hoy nos salva al Señor Companderos y danza Que hoy nos salva a ti Jehová Companderos y danza Anuncia por la mañana su misericordia Y su fidelidad de noche Anuncia por la mañana su misericordia Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Oh, sana al Rey Oh, sana al Rey Oh, sana al Rey Oh, sana al Rey Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana, aleluya Cristo es mi supremo Rey La vida, la vida sabe la presencia del Señor Pueblo se regocijaba La vida, la vida sabe la presencia del Señor Pueblo se regocijaba Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová La vida, mi imperio contra el oso y el león Pueblo se regocijaba Pueblo se regocijaba La vida, mi imperio contra el oso y el león Pueblo se regocijaba Porque David andaba Conforme al corazón de Jehová Conforme al corazón de Jehová No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte 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 Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Para machacar en la cabeza el diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza el diablo Se necesita el poder de Dios Machácala pa allá, machácala pa acá 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 La sangre de Cristo tiene poder 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. ¡Aleluya! ¡Gózate en la presencia del Señor y alábale a su nombre! Oh, 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 oh Canta y danza de que viene pronto, de felicidad mi corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, de ador del universo, canta y danza de que viene pronto, de felicidad mi corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, 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 oh grande es el Señor. Cantaré a Jehová por siempre, en su fiesta es todo poder, cantaré a Jehová por siempre, en su fiesta es todo poder. Echó a la mar, quien lo perseguía en este caballo Echó a la mar, los carros del faraón Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder Mi Padre Dios y yo le alabo, mi Padre Dios y le alabaré Mi Padre Dios y yo le alabo, mi Padre Dios y le alabaré Echó a la mar, los carros del faraón Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la plauta al monte de Jehová Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los ojos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará Y la lengua de los budos hablará Porque es el poderoso de Israel Odea Jungle Odea Jungle Odea Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias! 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 Y ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mi Y ven, ven, ven Espíritu Divino Y ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ay, ven, 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 Espíritu divino Y ven, 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 apodérate de mí Y ven, 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 Espíritu divino Y ven, 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 apodérate de mí Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y eso es así Apodérate de mi Espíritu Santo Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón ¿Cuántos creen que Cristo rompe las cadenas? Y dice ¡Vamos! ¡Sí, Dios! Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste desde el infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Y tú le di a esa montaña ¡Muévete! 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 Y esa montaña se moverá Se moverá Esa montaña se moverá Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Música Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, 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 ay Gracias por ver el video 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 ¡Soy feliz solamente en el video ¡Soy solamente en Cristo ¡Soy Soy feliz! Cristo me salvo ¡Soy feliz me salvo ¡Soy feliz Cristo me salvo ¡Soy feliz ¡Soy feliz Cristo me salvo ¡Soy feliz Cristo me salvo ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz yo no me salvo ¡Soy feliz! Cristo me salvó, soy feliz Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Cristo me salvó, soy feliz Cristo me salvó, soy feliz Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza para ti y para mí Jesús se está pasando por aquí Y benditos Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Y cuando pasa, todo lo transforma Y cuando pasa Llega la alegría Y cuando pasa Yo como 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 lo transforma La alegría y la alegría Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Gózate mi hermano, porque somos sendero de luz Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Gózate mi hermano, porque somos sendero de luz Gózate mi hermano, porque somos sendero de luz Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Estamos en campaña porque Jesús está con nosotros El Señor dijo yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Pues por eso hermano que sabemos y creemos Que Jesús vive, vive, aleluya Alábale conmigo en esta hora Bendicele conmigo en esta hora Gracias Señor, te alabamos, te adoramos Estamos en campaña, viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña, viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los mudos decían, Jesús es sanó Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, dale la gloria Señor! Estamos en campaña, viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña, viendo la gloria de Dios Viendo los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los muros decían Jesús y me salió y todos me daban la gloria a Dios Y todos me daban la gloria a Dios y todos me daban la gloria a Dios Estamos en campaña viento a la gloria de Dios, viento a los enfermos que Jesús salió Estamos en campaña viento a la gloria de Dios, viento a los enfermos que Jesús salió Los lobos andaban y los muros decían Jesús y me salió y todos me daban la gloria a Dios Y todos me daban la gloria a Dios y todos me daban la gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aquí se siente la presencia de Dios, estamos en campaña viento a la gloria de Dios, viento a los enfermos que Jesús salió Estamos en campaña viento a la gloria de Dios, viento a los enfermos que Jesús salió Los lobos andaban y los muros decían Jesús y me salió y todos me daban la gloria a Dios Y todos me daban la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Estamos en campaña viento a la gloria de Dios, viento a los enfermos que Jesús salió Estamos en campaña viento a la gloria de Dios, viento a los enfermos que Jesús salió Los lobos andaban y los muros decían Jesús y me salió Y todos me daban la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, viento a los enfermos que Jesús salió Estamos en campaña viento a la gloria de Dios, viento a los enfermos que Jesús salió Los lobos andaban y los muros decían Jesús y me salió y todos me daban la gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, 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 que aquí se sirva de la presencia de Dios. Idea que mi alma te lave, idea que mi boca te cante, idea que mi espíritu clame hasta que Dios me levante, levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, 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 bautízame con tu poder. Que mi madre, mi padre me dejaré, y eso todo me recuerda. Que mi madre, mi padre me dejaré, y eso todo me recuerda, y me recogerá, y me recogerá, y eso todo me recuerda. Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial. Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial. Volando de rama en rama, buscando a donde reposar. Volando de rama en rama, buscando a donde reposar. Y si tú le aceptas, él en ti morará. Y si tú le aceptas, él en ti morará. De su donací, de dentro de mi madre, de su dión, volveré allá. De su donací, de dentro de mi madre, de su dión, volveré allá. Con todo esto te alabaré, con todo esto te adoraré. Con todo esto te alabaré, con todo esto te adoraré. Y cosas de hermano, con el ministerio musical, padrones del alto dios. ¡Aleluya! Y dame el agua que fluye, para la vida eterna. Y dame el agua que fluye, para la vida eterna. El agua que le diste, a la mujer samaritana. El agua que le diste, a la mujer samaritana. Hay mujer samaritana, ¿para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya, hay mujer samaritana, ¿para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya, hay mujer samaritana, ¿para dónde vas? A decirle a la gente que el vino ya. Y qué bonito se siente, cuando se siente bonito. ¡Losoté! Un gozo y alegría, para ti señor Jesús, de varones del alto dios. Y si te alabas, te gozas. ¡Qué bueno es alabarte, Jehová y cantar, salmos a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte, Jehová y cantar, salmos a tu nombre! ¡Adiós a por la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche! ¡Adiós a por la mañana, su misericordia y su fidelidad de noche! Y quien es el que vive, Jesucristo es el que vi, y quien es el que salva, Jesucristo es el que salve, y quien es que batiza, Jesucristo es quien bautiza, y quien es el que viene, Jesucristo es el que viene. Y a su nombre Gloria Y así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Que voy a nos alabar Señor, compañeros y danza Que voy a nos alabar Señor, compañeros y danza Agustar por la mañana, su misericordioso, fidelidad de noche Agustar por la mañana, su misericordioso, fidelidad de noche Y así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, hay poder, liberación En el nombre del Señor ¡Oh, sana! ¡Aleluya! Cristo es mi supremo Rey La vida, la vida sabe la presencia del Señor El pueblo se regocijaba El pueblo se regocijaba La vida, la vida sabe la presencia del Señor El pueblo se regocijaba Por el que David danzaba Por el que David danzaba Conforme al corazón de Jehová Por el que David danzaba Conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león El pueblo se regocijaba El pueblo se regocijaba Por el que David danzaba Por el que David andaba Conforme al corazón de Jehová No, no puedo parar de alabarte 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 Cristo No, no puedo parar de alabarte 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 Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácala pa' allá, machácala pa' acá La sangre de Cristo tiene poder 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 Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu presencia Si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Aleluya Gózate en la presencia del Señor y alábate a su nombre Oh oh oh, Hosana Latísimo Oh oh oh, Hosana Latísimo Oh oh oh, Hosana Latísimo Grande es el Señor Oh oh oh, Hosana Latísimo Oh oh oh, Hosana Latísimo Oh oh oh, Hosana Latísimo Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, oh ¡Osana el altísimo! Oh, oh ¡Osana el altísimo! Oh, oh ¡Osana el altísimo! Grande es el Señor Cantaré a Jehová por siempre Su fiesta es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su fiesta es todo poder Echó a la mar que el hombre seguía en este caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien lo perseguía, en este caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder, mi Padre Dios, y yo le alabo, mi Padre Dios, y le alabaré, mi Padre Dios, y yo le alabo, mi Padre Dios, y le alabaré, echó a la mar, los carros del faraón. Tala, 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 aleluya, gózate, tala, tala, fortaleza. Pero es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los ojos se oirán El cojo saltará, con el arpa danzará Y la lengua de los budos hablará Porque es el poderoso de Israel ¡Aleluya! Audio Jungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko